Buenos días, buenos días mi gente, buenos días, Dios me los bendiga. Ya llegó el nuevo estilo de la camisa del duro puñetazo de la pesca, miren aquí. Ya nosotros vendimos más, hasta 80 camisas en un día. Miren aquí, miren, qué linda camisa. Fraucoli, rubia, pargos y samas. Vamos a ver por aquí mi gente, el duro puñetazo dañando los videos. Miren ahí. El duro de la pesca en Puerto Rico. Dándole gracias a Dios, mira. Y el logo del duro, la tenemos ahí a fuego, como dicen los muchachos, estamos listos. Mi gente, todo con las bendiciones de Dios. Dándole gracias, le voy a acomodar mi celular aquí. Para que vean la hermosa camisa. Del duro puñetazo de la pesca. Miren aquí, con las bendiciones de Dios. Lo dice en las mangacolas. Bendiciones de Dios. Siempre Dios por delante. Vamos a abrir, le está de entregar aquí en el correo. Miren aquí, con más de 25 camisas enviadas a Estados Unidos. Miren aquí, mi gente. Miren aquí, el nuevo diseño del duro puñetazo de la pesca. Tiene el jury. El jury tiene un dorado. Y al otro lado tenemos un mardi. Miren ahí. Y a la parte de atrás, tiene los pescados y el logo. Algo impresionante, algo espectacular. El nuevo tipo de camisa del duro. Tengo hasta ahora mismo cinco tipos de camisas. Tengo la azul y verde. Tengo la azul y color china. Tengo la del duro puñetazo. Ya son tres. Yo empecé con una que era azul. Que era más que el duro puñetazo y un pescadito. Son cuatro. Y esta es la quinta. Viene la sexta y viene la siete. Por ahí con las bendiciones de Dios. Vengo con una espectacular. En la semana que viene me la entregan. Vuelven estas camisas. Me pidieron 40 más. Tengo vendidas ahora como 25 o 30. Ya en esta semana ya yo completo las 30. Sobrarán 10. Pero estas camisas van para la República Dominicana. Álido. Álido va a estar usando las camisas del duro puñetazo. Ya de la pesca. ¿Ven? Esta es la mejor forma que nosotros le damos vida a las camisas. Algo espectacular. Con las bendiciones de Dios. Y el logo también lo lleva en el hombro. Es algo interesante. Dice con las bendiciones de Dios. Y de la tuya. No te quedes sin la camisa del duro puñetazo de la pesca. Porque estamos haciendo esto. Regalando fondos para los niños de cáncer. Estamos aquí en las bendiciones de Dios. Logrando metas. Cumriendo metas con Dios. Y siempre le damos gracias al Señor. Ya mismo voy a estar rifando caña. Mica. Popel. Voy a estar rifando. Riles. Por el canal de YouTube. Suscríbase. Al duro puñetazo de la pesca. Con las bendiciones de Dios. Bueno mi gente. Los tengo que dejar. Llegó mi amada esposa. Con las bendiciones. Ya ella repartió todas las camisas. Las envió para los Estados Unidos. Y acuérdense. Las nuevas camisas. Del duro puñetazo de la pesca. Mi gente. Aquí lo tienen. Ahí la tienen. Mi gente. El duro puñetazo de la pesca. Miren ahí. Con las bendiciones de Dios. Miren ahí. Búsquela y pide la tuya.